Bienvenidos a esto que es Open Music Night. ¿Cómo andan? Les recuerdo que pueden seguirnos en nuestras redes sociales como Open Music Night y también ver nuestros programas por YouTube. Hoy nos van a acompañar a tener un programa. Van a estar los chicos de La Aventura, va a estar Marco y Facu. Y ahora mismo empezamos con Josefina Pujol, que nos tiene toda una historia de vida para contarnos. Si me acompañan, vamos. Buenas, ¿cómo andan? ¿Cómo andas, Marce? ¿Qué tal? Todo bien, todo bien. José, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias. ¿Cómo empezaste la música? ¿Querés contarnos un poco? Bueno, yo la música, desde siempre que tengo gusto de razón, era agarrarle la guitarra a mis primos y tocar los cubiertos arriba de la mesa y molestar siempre, hasta más o menos, no sé, de los cuatro años más o menos, hasta el 2016, que me armé mi primera banda y demás. Bueno, como todo empieza como un hobby, yo en 2016 tenía 16 años, digo, bueno, quiero cumplir el sueño de tener la banda. Quiero ser un rockstar. Claro, el sueño común de todos y bueno, ahí empecé a formar la banda, de a poco a componer mis canciones y demás, hasta llegar a hoy a hacer lo mismo. Muy bien. ¿Y cómo fue eso de dejar de tocar la música de otros para tocar tu música? Me cuesta muchísimo hasta el día de hoy, incluso, el tema de mis canciones y demás, pero bueno, empecé a componer también 2017, 2018. Ay, no más. Ahí, porque era como eso, bueno, a mí me gusta esto, pero ¿qué quiero hacer yo con la música? O sea, todo bien con las bandas que me gustan, pero ¿quién soy yo adentro de la música? Entonces, empezar de a poco, obviamente, a copiar historias. Yo soy muy fan de la oreja de Van Gogh, por ejemplo. Entonces, era como, bueno, quiero empezar a copiar historias, a tener mis propias historias que contar y demás. Y ahí, en mi casa, sentada, probando, las primeras canciones eran horribles, obviamente. Entonces, era como, bueno, ir probando a ver qué se puede hacer hasta llegar hoy, que tengo cinco canciones sacadas propias. Bueno, tengo un montón de escritas por producir y demás. Pero todo se rescata, viste que vos después tomás esas composiciones que hiciste, que no te gustaron y qué sé yo, y las reformulás y las volvés a rescatar. Totalmente. Sí, sí, me pasó hace no mucho que encontré una carpeta con muchísimas letras que ni siquiera me acordaba y digo, bueno, tenía pedacitos en diferentes hojas. Y digo, ah, mirá, esta canción salió de acá, de frases que tenía. Entonces, totalmente eso, recontra sirve. Claro, claro que sí. ¿Y qué influencia creés que tiene tu música? La oreja de Van Gogh o no ya es una. La oreja de Van Gogh, Coty, Zoroquín, también mucho. Bueno, Maya Montero, que es la ex vocalista de La Oreja, yo también soy muy fan de ella. O sea, todo lo que tenga, soy muy fan de toda la parte de España y demás, todo por ese lado lo escuché muchísimo y me influencié mucho. Sí, y creo que en tu tono de voz se nota un poco eso. Puede ser, puede ser, sí, sí, sí. Fue un momento donde no he escuchado otra música más que eso y era, bueno, me quiero ir a vivir a España allá, urgente salir de acá y ir por ahí. Bueno, y ahora nos vamos a tocar Abrazame. ¿Qué nos podés contar de este tema? Bueno, Abrazame fue una de las primeras que compuse por allá por el 2017. Que bueno, la compuse sin pensar en nadie en especial, sin tener una... Si no, simplemente digo, bueno, quiero escribir una canción de amor, vamos a ver cómo se hace esto. Una historia imaginaria. Claro, una historia imaginaria, digo, bueno, vamos a ver cómo se hace esto. Y bueno, fue surgiendo, obviamente, después en el proceso de producción y más fue cambiando y mutando muchísimo, como todas las otras canciones, hasta, bueno, llegar a lo que soy. Muy bien, ¿y empezás a componer por la letra? Las dos cosas juntas, siempre música y letra, siempre con la guitarra, me siento y la mayor parte de las canciones son letra y música juntas. Y siempre todo sola, digamos. Siempre todo sola, hasta el proceso de producir, que bueno, las canciones, las últimas tres que saqué, que son Nae, Tiber, Que Te Vas y Once de Abril, las produje con un productor de Buenos Aires. Pero bueno, sí, letra y música mía y después en base a eso se arma todo el resto de la canción. Bueno, vamos a buscar Abrazame. Por favor. Bueno, vamos. Te encontré y fue por algo y si no también Nuestras vidas se cruzaron por algo fue No creo en las casualidades, dijiste aquella vez Y ahora que yo te tengo no te quiero perder Fue tan lindo ver cómo sonreías Fue tan lindo ver cómo cambiaste mi vida Fue así de repente que todo cambió Y ahora que te quiero no me dejes por favor Ahora que te tengo no me dejes por favor Ahora que te tengo no me dejes por favor Ahora que te tengo que todo es verdad Ahora que mi sueño se hizo realidad Y ahora que ya estás aquí mi amor Gritar que te quiero no me dejes por favor Abrázame, 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 más argento, abrázame Es como muy demasiado gallego, ya es demasiado Abrazame, claro Ya es demasiada influencia Abrazame Abrazame, abrazame ¿Qué pensás de la escena musical Rosarina? ¿Cómo te sentís en ese plano? Yo es algo que todavía porque yo no soy de acá de Rosario Yo soy de San Genaro Que estamos a 100 kilómetros de acá Entonces como que bueno Empezar a meterme en todo este mundo Más siendo solista creo que es algo bastante más complicado Que tener una banda y formarla todos juntos Entonces como bueno Empezar a meterme e investigar Pero por lo que estoy conociendo ahora Me parece algo súper hermoso Con gente realmente hermosa Por ejemplo mi banda ahora Que estoy conformando Son todos músicos de acá de Rosario Me parece algo hermoso y gente hermosa ¿Y en San Genaro? ¿Hay así una escena musical bastante presente? Sí, hay pero bueno Es más tranqui Es más del folclore Es más de la cumbia Más de ese mambo Y yo como que era un bicho raro Haciendo pop Tipo nada que ver Pero bueno, nada Siempre tuve Toda la gente del pueblo Me re bancó Siempre en todo Así que Pero bueno Es muchísimo más lo que se mueve acá Que en el pueblo claramente ¿Cómo se conforman? ¿Cómo se conforman tu banda? Mi banda hoy en día Está conformada por Bajo, guitarra, batería Teclados y saxo Soy una persona que me gusta mucho Tener músicos arriba del escenario Por ahí es algo que siempre me costó Por lo que dije anteriormente Hacer solista Es algo muy difícil Pero bueno Siempre fui de no Quiero músicos arriba del escenario Sola con la guitarra O con algo más Como que todavía me cuesta Pero bueno Siempre con mucha gente Te mueves por el circuito Habitual rosarino Digamos O te mueves por la juguera No, no Incluso la semana pasada Tocamos acá con los músicos En Rosario Así que bueno Tratando también de mover Pero como te digo Está todo bastante difícil El moverse El tema del presupuesto El tema de movilidad Y demás Es bastante complejo Pero bueno Siempre siguiendo Y haciéndolo ¿Tenés shows Ahora por delante? Por ahora no Por ahora no Estamos con tema ensayos Y demás Produciendo También quiero bueno Para el año que viene Poder tener más canciones propias En Spotify Y YouTube Y demás Entonces estoy en el mambo De producción Y demás Pero bueno Siempre y cuando surja Alguna fecha Si la podemos hacer Obviamente ¿Tenés algún artista Que quieras recomendarnos? Algo que vos Te guste mucho O que hayas descubierto Hace poco Uy Ahora me mataste No se viene Ninguna a la cabeza Pero bueno No se Se me viene la oreja O sea Soy la oreja Soy demasiado fan Sé que por ahí Bueno Algo muy quemado De hace mucho tiempo Pero bueno Creo que todos Conocen esa banda Bueno Y ahora nos va a tocar Ver que te vas Ver que te vas Nos vamos Al corte Después vienen las aventuras ¿Qué nos podés contar De este tema? Que aparte también Tiene videoclip Bueno Sí Ver que te vas Es la última Que saqué Que bueno Con videoclip Quería una propuesta Diferente Porque todo el resto De mis canciones O eran Presentaciones en vivo O videos líric Y demás Entonces digo bueno Quiero tener un videoclip De esa experiencia Así que bueno Fue una de las últimas Que saqué También una historia Media Media de amor Era ahí Medio de lo cursi Soy madre por ahí ¿También imaginaria? Eso también Sí También imaginaria También imaginaria Esa sí Pero bueno Nada También Cursi de amor Para que la quieran escuchar Bueno Vamos a escuchar Ver que te vas Nos vamos a un corte Y ya seguimos Con más Open Music Es imposible No pensar La noche No pasa más Extrañarte Ya no es casualidad Y te pienso Te imagino Y te quiero Acá conmigo Recordarte Ya no me alcanzará Los te quiero Ya no vuelven Quedaron en el olvido Es que te extraño De nuevo Es un vicio Tu sonrisa Y te espero De nuevo No me quito Esa manía No puedo Olvidarte más No quiero ver Que te vas Que te vas Tu sonrisa Con la mía La perfecta compañía Una caricia Que me calme Y que venga De tu parte Tus besos Hacen que yo Muera de amor Es que te extraño De nuevo Es un vicio Tu sonrisa Y te espero De nuevo No me quito Esa manía No puedo Olvidarte más No quiero No quiero No quiero